Voltañanos a Dios y a Dios Nació el Centro Pocaselán del Sobral Contra mucho Sin portar a distancia Empezamos nuestro servicio de formación Con el apoyo del NIMA El gobierno de Aragón Abriendo nuevas fuerzas a los pléodos Ha nacido Bucaselba Donde pintamos Con el lar Con innovación y espíritu social Así nacido Nuestro Ángel De Nuestras Viviendas en Comunidad En Nuestra Seguimos avanzando con la final de este tema 60 años apoyándote Y 60 años de ilusión, de compromiso, de dedicación y de amor Y de magia, mucha magia Magos y mamas con nosotros, María Ahora cuando estaba viendo el vídeo Le decía a la consejera Pero todo esto hemos hecho Es que impresiona O sea, es que lo ves ahora Y dices Tantas familias Tantas personas que estoy viendo aquí Algunos que empezasteis Cuando esto se iniciaba Decías ¿Podría alguien de estas personas Imaginar que habría todo esto Estas redes de centros? Que se estaría hablando de empleo Que se estaría hablando De ocio Del grupo arte De cedra, perdón De deporte De casas en la provincia De pisos tutelados Era imposible Hace 60 años de edad Nada Absolutamente Nada ¿Y cómo se consiguió todo eso? Pues con valores Y los valores eran Como ha dicho María La ilusión La solidaridad El amor Que tenían los padres que empezaban Trabajo Y esfuerzo Mucho trabajo Y mucho esfuerzo Y desde aquí es el momento De las personas que ha dicho María De dar El aplauso Y el agradecimiento A esos padres que iniciaron Y digaos ¿Qué hora seguís vosotros Estando para que esto funcione? Porque sois lo que movió Valencia Luego también No podemos olvidarnos De todos los trabajadores Que con cabeza Que con corazón Que con capacidad Lleváis día a día Cada uno a vuestro sitio Que este proyecto vaya a un fin Por supuesto Los voluntarios Que estáis siempre dispuestos A entregar Vuestro tiempo Para las personas De Valencia Los socios El pilar De Valencia Donde se formó De la asociación Las empresas Hablamos de empleo De inclusión Sin las empresas de Huesca Que sería De toda la provincia Y también Por supuesto Las administraciones Estatales Autonómicas Ayuntamientos Diputación provincial Comarcas Siempre Soy representante De la sociedad Y como representante De la sociedad No se habéis abierto Las puertas a todos Gracias a vosotros también Y por supuesto Los usuarios A ver Si aquí no hay voluntad De hacer las cosas Si aquí no hay voluntad De integrarnos Si no hay voluntad De que una España En blanco y negro Que había Pasase una España En color Aquí no se hace nada Habéis sentido habilidades Y seguiréis adquiriendo gas Y todos juntos Somos sociedad Y es lo que hemos hecho Todos Todos Y cada uno De los que estamos aquí Y los que no están presentes También recuerdo para ello Por supuesto Termino diciendo A ver Hemos llegado al final Esto es un punto y final No Nadie podía pensar Hace años Que íbamos a hacer Nuevos proyectos Y desde los 50 A los 60 Se han hecho Que seguirán viniendo Nuevos retos Y nos iremos acomodando Iremos superándolos Porque como sociedad Que somos Con ilusión Con solidaridad Con amor Con trabajo Con esfuerzo Nada se nos pondrá por delante Y sigamos con la palabra Gracias a todos Vuestra fuerza Vuestra valentía Y cada pequeño paso Que dais Nos enseñan Que los límites Solo existen Para ser superados Vosotros sois Nuestra inspiración diaria Nuestra razón de ser Y de ser libre Gracias a todos Hoy en este momento Necesitamos avanzar Y construir Paso a paso Una sociedad Con la persona De propia solidaridad Donde cada vida Sea divina Y cada propiedad Divina Sigamos avanzando Con determinación Transformando el presente Y defendiendo Un futuro Donde nos iremos Trastornos con discapacidad Las personas Con trastornos De espectro de altismo Y otros trastornos Que desaceleran Y sus familias Sea la tira De una sociedad Justa Porque un mundo mejor No estaría de los pocos Es un esfuerzo De todos Y para todos Porque juntos Llevamos 60 años Eligiéndote Valencia Tiene un pasado brillante Un presente lleno De ilusión Y un futuro Infinito Todo lo que se ha avanzado En 60 años Y todo lo que queda por hacer Y además Curiosamente De lo que más queda por hacer Es de lo que tiene que ver Con lo más sencillo O con lo más de sentido común El dinero Y los recursos Son imprescindibles También hay cosas Que no son cuestión De dinero Ni de recursos Y son cosas Que la mayoría De las veces Pasan desapercibidas Excepto para las personas Que les sufren En primera persona Actitudes Y comportamientos Que son bastante habituales Que entre todos Hemos permitido Y que entre todos Hemos normalizado Y que si los cambiamos Cambiamos el mundo No cabe duda De que todo aquel Que quiere cambiar Cambia las cosas Esto También se puede elegir Para nosotros La vida es cuestión De actitud Y de humanidad Todos Y cada uno De nosotros Tenemos el poder De hacer que las personas Se sientan peor O mejor Y cuando hablamos De personas Con discapacidad intelectual En sus familias Esto Escala A otro nivel Y adquiere Mayor importancia Esto Es la clave De todo No lo dudéis Que nadie Se acerque a ti Sin que el vice Se sienta mejor Y más feliz Tenemos que cambiar Nuestros pensamientos Nuestras palabras Nuestros gestos Nuestros apoyos Nuestras normas Nuestras excusas No queda otra Si queremos avanzar Y conseguir Que las personas Con discapacidad intelectual En sus familias Se sientan bien Estén bien Y puedan disfrutar De la vida En Valencia Esto lo tenemos Claro Es lo que llamamos Nuestro modelo De atención Y es hoy Nuestra cultura Sepamos además Todos Que esto que acabo De decir Es una máquina De fabricar Bienestar emocional Y salud mental Para todos Y es Gratis La nueva revolución Que vivimos Nos trae avances En neurociencia Neurotecnología Biotecnología Entre otras cosas Y los neuroderechos Son ya Para nosotros Cruciales En nuestra vida Y lo son más Para la vida De las personas Con discapacidad intelectual Desde Valencia Aspiramos A liderar Y a impulsar Esta transformación En nuestro sector Para que todas Estas oportunidades Lleguen Y sirvan A las personas A las que nosotros Nos debemos Bajo siempre El parágrafo De nuestros valores Y nuestros principios éticos Este futuro Que ya vemos Que es infinito Vemos miles De posibilidades Para seguir Trabajando cada día Con más convicción Por la dignidad Y los derechos De las personas Con discapacidad intelectual Y sus familias Estamos viendo ya Nuestro propósito Convertido En legado Un legado Construido desde Valencia Para transformar La sociedad Y a todos Los que en ella Vivimos Y a los que en ella Vivirán Que trasciende A lo que hoy hacemos Y a donde hoy estamos Este legado Quedará en forma De oportunidades Para todos En forma De respeto En forma De empatía En forma De apoyo Y acompañamiento Desde la humildad Quedará En forma De más humanidad Quedará En forma De lo que más importa Muchas gracias Y esa autoconfianza Es una de las claves Del autoliderado Sin autoconfianza Tú no vas a poderte Autoliderar Y menos liderar A otros El tema De la confianza Nos toca A todos Es transversal Entonces yo monté Un modelo De diez competencias Trabajé en una empresa En Brasil Otra en el País Vasco Aquí en España Y digo Hay que ir a lo sencillo Para gestionar Lo más complejo Que existe Que es el ser humano Hacen falta Modelos sencillos Que no simples El castellano Es maravilloso Cómo distingue Lo sencillo De lo simple Yo recuerdo Cuando era pequeño Que a veces Se decía Mira que hombre Tan simple ¿Qué significaba Aquello? Que tenía Dos deditos De frente Simple Que significa Muy elemental Curiosamente Yo nunca he oído Mira que mujer Tan simple Nunca Jamás Un aplauso A las mujeres Por nunca ser Sí Nunca De hecho Tengo que confesar Que mi próxima Reencarnación Me he pedido Sin mujeres Están Están Lo tengo clarísimo Por eso Permitidme Que os dediquen Sesenta palabras Una Por cada año Que cumplís En este día Tan especial Y lleno de emoción Gracias Valencia Por seis décadas De compromiso Y perseverancia Por ser Inasequibles Al desaliento En los momentos Difíciles Y elegir siempre El entusiasmo Y la ilusión Gracias Por dejarnos Acompañaros En este camino Os deseo Un feliz aniversario En nombre Del gobierno De Aragón Con la certeza De que más allá De la celebración De hoy Mañana Seguiremos Trabajando Juntos Podéis Comprobarlo Si habéis ido Contando Hasta el final El final De entre todas Las propuestas Imaginables Para felicitar Vuestro aniversario Y eran muchas Han bastado Sesenta palabras Así que acabo ya Gracias Valencia Por trabajar Por la dignidad Por la inclusión Y por la calidad De vida De las personas Con discapacidad Intelectual Y sobre todo Gracias Por hacer de nosotros Una sociedad Mejor Y yo Sara Cada vez que me voy Estar con vosotros Me voy más feliz Gracias Todos vuestros proyectos Centros de atención Residencias Centros de empleo Todo tiene una repercusión De extraordinario valor En nuestra sociedad Y sois inspiración También Porque en ese valor Que aportáis Vemos reflejada La fortaleza El coraje Necesarios Para afrontar La exigencia Que vivís cada día Y os lleváis A la señal Y declaración De principios En vuestro nombre Y por lo tanto Hacéis honor a ello También valentía Para afrontar Con decisión El futuro Un futuro Que en estos tiempos Llega tan acelerado Que el mismo día A día Es incierto Y exigente Al máximo Sois consciencia social La sociedad Necesita conocer La realidad De la discapacidad Intelectual Sus riquezas Todo el inmenso Potencial De capacidades Y la grandeza personal Que nos hace ser mejores Como personas Y por lo tanto Como comunidad Y también Las enormes dificultades Y a veces También Algo de dolor Y en eso También Os necesitamos Sois finalmente Un precioso legado Herencia De un espíritu De lucha De 60 años De varias generaciones Familias Y familias Usuarios Y trabajadores Que forjaron El valencia Que sois hoy Permitidme Que lo personalicen Dos figuras Iñeras De la historia De nuestra ciudad El Ramón Torrente Jiménez Y también Emmanuel Artero Esa herencia Esa herencia Esa herencia Esa herencia Esa herencia Que nos llega Hoy Hasta detrás De 60 años De este fabuloso Trabajo Es de toda la ciudad Porque sin Valencia No se entendería Huesca No se entendería Nuestra ciudad Por eso El mejor tributo Que nuestra ciudad Podemos ofreceros Es arroparos hoy Como símbolo De todo lo que significáis Para los orcenses Que ventas pasadas Para el invierno Pensando en los Y posteando al lector Por las aguas Matías Y meviendo Mientras tu pose Por tu alabar Y en ese rico En la sala De los tiempos Donde tus plantas Trabajo al mar Hacen secas Y piensas Y la corrupción Si la primavera Obra ¿Cuándo estaremos juntos? ¿Cuándo estaremos juntos? Sin darnos cuenta De la tarde Del cielo Como brillan tus ojos Y en casa Toda niñeta Saca el pañuelo Y al invierno Dile adiós Échame mal Échame un rato Y albacar Esa maceta que tienes en el balcón está como en el rojillo albahaca perfumada un beso que busca y tú me dais con amor que echamos mal y adorra mi corte albahaca que roja, venimos mis amigos y yo y aunque no hay más cohetes y reviven campanas si huele albahaca es fiesta de albahaca es fiesta de albahaca